Tiempo Compartido, Federación Patronal y María Gabriela Pastorini, Seguros Generales. Tiempo Compartido, última temporada, todas las emociones y el mensaje se potencia. El amigo Fico Jiménez ha llegado a la radio. ¿Cómo estás Fico? Buenos días. Y encontrando a los amigos... Es lindo verte. Es lindo, igualmente. Muchas gracias. Porque el amigo Sánchez también me acuerdo. Cuando uno lo ve así a la gente, me acuerdo del abuelo de Sánchez una vez que estaba conversando con... Sí, de tu abuelo, bien así, o tu papá, tu abuelo. Y estaba conversando con el viejo Jiménez. Uno vive de los recuerdos ahora de Navarrete. Y estamos medio cerca, ¿no? Eso. Ahí te acabo de regalar algo que te va a ayudar mucho. De vos, de tu padre y todo. Pero vos sabés que yo tengo un gran afecto por vos. Sí, yo también, Fico. Sabés que es así. Y creo que hemos tenido en la vida esa posibilidad de tener gestos uno con el otro que marcan para siempre. Y aparte mucho momento, ¿no? Porque, viste, la relación aparte... Sí, lindo, lindo, lindo. ¿Viste? Bueno, ¿y cómo estás con la política? Con la política yo había... Vos conocés el tema mío, tuve problemas de la vista, me alejé un poco, tuve... Después... Pero ahora estoy preocupado con Navarro, por Navarro. Estás preocupado, pero... Sí, me ha entrado como una... Nunca había sentido esta sensación. Porque la política uno nació... Vos conocés las historias. Sí. Yo nací de conflictos, ¿no es cierto? Sí. Viví los conflictos de otras épocas que no eran nada agradables. Pero después, bueno, uno fue conociendo gente, gente maravillosa de los partidos opositores. Hoy tengo uno, como sea, del paso mío en el Consejo de Liderantes, que estuve ocho años como concejal, y cuatro años como secretario, yo tengo los mejores recuerdos, tanto de los concejales radicales como de los concejales justicialistas, ¿viste? Pero ahora estoy preocupado, Alfredo, porque veo que Navarro está creciendo y en algún momento yo pienso que, como todo, ¿no? Se puede desbordar algunas cosas que no están... No están... Y no tienen las... ¿Cómo te puedo decir? Yo creo que todos tenemos que tomar conciencia. El que le toca ser oficialista y el que le toca ser oposición. Y tomar conciencia que el Consejo de Liderantes no es un bar para ir a discutir, después hablar más que nada de los problemas de los otros, pero no olvidarse de los problemas que hacen a la comunidad y para eso están y para eso se les pagan. En definitiva son empleados municipales. Empleados del pueblo, digo. Y en este momento, dentro de todo, nosotros cuando entramos al concejal cobramos la cuarta parte de un sueldo municipal. Vos te acordarás el lío que hubo cuando se quisieron aumentar los concejales. Me acuerdo. Y bueno, entonces... No estoy en contra de ningún concejal, ni esto a nadie en particular, sino que nosotros nos reuníamos con la policía, con el comisario, con todo. Vos estuviste, porque vos estuviste cerca, aparte con tu función siempre anduviste y conocés el tema. Y hay temas que Navarro, si la gente se cree que Navarro es una isla, está muy equivocada. En Navarro hay de todo. De todo. Lo que hay que tratar que no se desborde. Y hay cosas que vos tenés prueba, como si vos le dices, no hace falta que lo diga yo. El Pulga es un gran periodista. Nos está marcando muchas cosas que tal vez nosotros no... O la comunidad no las llega a ver, ¿no es cierto? Porque el Pulga... Te puede gustar o no el estilo, en algún momento podés diferenciarte, pero tiene... Y amanece, bueno, y ustedes también, ustedes andan, pero lo que pasa es que yo no veo respuestas a algunas cosas, ¿no es cierto? Los barrios están creciendo, Navarro está creciendo, estamos muy cerca con Urbano. En algún momento vamos a ser tipo Marcos Pá, Cañuela, todo llega, ¿no es cierto, Alfredo? Y entonces, hace muchísimos años un comisario me dijo, un burgo, me acuerdo, yo era presidente del bloque, y me dijo, Navarro, se tiene que acostumbrar, la gente del conurbano convive con los peligros, convive con la droga, sabe cómo actuar, la gente común, ¿no? Y el Navarro dice, estamos acostumbrados a dejar, están acostumbrados la gente a dejar la puerta abierta, a andar, la bicicleta sin candado, el celular en el bolsillo, y bueno, los chicos al colegio. Bueno, esas cosas hay que prevenirlas, pero ayudarlas, ¿no es cierto? No es cuestión de poner uno o dos más patrulleros, ni poner gente dando vueltas. Acá hay que hacer también un, yo tengo cierta experiencia, no mucha, pero tengo experiencia en lo que es la policía. Estuve en la Policía Federal. Y hay que hacer inteligencia, Alfredo, hay que... Hay que ir más allá de lo que es. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, y a mí me da un poco de temor, porque uno ve las cosas, yo vivo en una quinta, he visto vecinos, ¿qué le pasa? Bueno, en resumen es eso, que ojalá... Manifestás tu preocupación por lo que está pasando y crees, por lo que decís, a ver si puedo traducirlo, crees que los concejales no toman el teoro por las altas y hacen lo que corresponde, sino que por ahí se derivan un poco en disputas personales. Es que el cambio del sistema electoral no lleva a esto, Alfredo, yo no sé si es mejor o peor el cambio de las constituciones. Yo siempre digo, Alfonsín ganó con el preámbulo, ¿no es cierto? Y lo primero que hizo cambió la constitución para darle la reelección a Menes, para sacar alguna ventaja para... No para él, sino porque creía que... No dudo que lo haya hecho con buena intención, a mí no me gusta. Dualde logró cambiar la constitución de la provincia, no había reelección. Y digo, eso para mí trajo problemas. Y así, a mí se lo cambió, fue reelecto, era uno de los mejores gobernadores de la nación, ¿no es cierto? Era radical. Y quiso ser presidente y terminó en un desastre. Los senadores antes tenían nueve años de mandato, que era tal vez, era mucho, decían, pero mantenía un federalismo y una concesión de provincia. Son caudillos, bueno, es parte del país. Cambiaron los senadores, cambiaron el tiempo de los senadores, tienen una elección cada año, las internas, las PASO, todos los años, Alfredo. Entonces se vive en un aquelarre terrible, porque lo único que se busca es renovar los mandatos, tener... y aparte que la política se ha hecho... Y no está mal, pero tendría que cambiar ese sistema de prácticas. Se ha profesionalizado. Exacto, se ha profesionalizado. Yo siempre comparo, posiblemente la política sufrió lo que sufrió el fútbol, cuando era amateur y después se hizo profesional. Y la política es eso, ahora ya no es más amateur la política. Ahora es profesional. Y el que diga lo contrario, mienta. Entonces habría que buscar un sistema que también llegue a los mejores, ¿no es cierto? Porque no puede ser que el periodismo te ponga... Que te lo pone el periodismo y los grandes intereses o las cosas... No, no, no. Y aparte que ahora se elige... Tú lo conoces mejor que yo, Alfredo, y el que lo discuta... No hay tema de discusión. Las listas se hacen de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Con el dedo y la lapicera, como decían. Exacto, y no hay ni nada. Exacto. Yo creo que el partido político en una democracia es indispensable, ¿viste? Para que haga de filtro. Y si no, si no está el partido político, si me dicen, bueno, el partido político no. Bueno, buscamos una forma de que el filtro... Que haya un filtro, ¿no es cierto? Porque no puede ser que un intendente, un gobernador, un presidente, un jefe de lo que sea, cada cuatro, cada dos años te cambia, te cambia todo, ¿no es cierto? La prueba acá en Navarro está. A mí, un viejo caudillo conservador, yo lo escuchaba cuando hablaba, y decía que Navarro era... Era chico, sí, pero la realidad de Navarro proyectada a los distintos niveles era el pueblo, la ciudad, la provincia y la nación. Era todo, nada más que los problemas había que multiplicarlos, por 10, por 20, por 100 o por 1.000, ¿no es cierto, Alfredito? Y ahí estamos, ahí estamos, el problema es ese, ¿no es cierto? Vos estás haciendo de alguna manera un llamado a reflexión a los dirigentes políticos para ver si podemos repensar la manera de hacer política. Totalmente, a los del partido mío, también, sobre todo a los del partido que yo milité. Yo cuando fui concejal fui dos veces electo por la gente y en elecciones internas, primero en una elección interna dentro de la unidad básica. Y te digo que la campaña me la banqué yo siempre, a mí no me dio plata nadie, jamás me dieron un peso. Un solo regalo que recibí en mi vida que fue una caja, como concejal, que fue una caja de vino, por una ordenanza que hicimos con el amigo, por una cosa muy particular y por una, le dimos permiso a alguien para, le sacamos porque para que, en un caso que fue público, lo digo porque fue totalmente conmovió a la sociedad, que fue el amigo Macarty cuando la petiza le mató a la nenita, pobrecita, y él solicitó al consejo de violantes y le podíamos sacar el permiso para hacer una bóveda ahí en el campo. Lo recuerdo. Lo que recordas al presidente. Sí, vos por eso viviste todo, no hace falta que te lo diga. Entonces, el único regalo que tuve, Horacio me lo llevó, porque yo con Horacio me hice gran amigo, yo Horacio Conde lo apreciaba mucho. En esa época tenía Natalín, por eso digo, yo tuve muy buena relación con él. Y tuve la satisfacción que fui electo concejal en el 85 y después fui secretario y cuando fui secretario hubo un pequeño conflicto con algún compañero y yo lo acepté y después le consulté al partido y acepté, acepté que estuve con un... y bueno, y después fui reelecto a los dos años y tuve la gran satisfacción que me votaron. Fui reelecto por unanimidad. Y eso que estaba gente media difícil, como era Antonieta, que tenía... Y sin embargo ahí estuviste. No, hay gente con otro ideal. Pero fíjate lo que vos marcás y acá está la diferencia. Hoy es todo o nada, o sea... Y eso se logró con un consenso que tiene que ver con, más allá de los partidos políticos, lo que sería el interés general, ¿no? Totalmente, porque yo tuve la suerte o la suerte... Yo tuve como... Mirá, yo de... Mirá que tengo tal vez un récord para el libro este famoso, ¿no? Los Guinness. Yo fui representante del Ejecutivo en la cooperativa con todos los intendentes. Ah, mirá. Porque primero que me puso por... Porque eso fue una obra, me lo ofreció Horacio Conde. Fuimos representantes del Ejecutivo en los dos presidentes de bloque, en la cooperativa. Y después estuve con todos, un tiempo. Con el que menos estuve ahora cuando asumió Facundo, pero porque yo decidí que ya no... Que él pusiera a la gente confianza de él, ¿no es cierto? Pero estuve con todos. Entonces eso te quiere decir que yo tuve buena relación con todos, ¿no es cierto? Fico, vos estás proponiendo a Paola como candidato de intendente. Porque yo creo, por eso mismo, por este tema, porque yo creo que Paola... Yo no me iba a meter, porque son todos amigos, ¿viste? Como es el... Más Gillo, Gillo lo conozco de... Cuando Gillo empezó en política, en esa época éramos muy amigos con Jorge Rabotti. Y Gillo trabajaba con Jorge. Sí. Y Daniel Yusé, con el padre yo trabajé en el Molino, tuve casi dos años en el Molino. Y el padre de Daniel era el secretario gremial. Aparte un trabajador. Tenía pollo y después yo también... Coincidíamos la creencia de pollo, ¿no es cierto? Yo empecé a crear... Tuve el primer galpón de pollo alquilado, yo lo tuve en el año 69, Alfredito. Al padre del polaco Gankulwit. Y Yusé era un tipo muy laburador, el padre, Jacinto. Muy, muy laburador. Y muy buena persona, la madre, la familia, lo conozco a todos. Y a Daniel, yo no tuve una relación de amistad por la diferencia de edad, pero yo he tenido la suerte de recorrer el trabajo que hacen, porque a mí me han invitado. Me han invitado, he ido al asado, conozco a los dirigentes. Y yo te garantizo que Daniel tiene un equipo muy bueno, y ahí atrás, en la Evita, hay un equipo de trabajo muy bueno. La intención es muy noble, Alfredo. Ojalá la puedan llevar a cabo. Entonces, eso te demuestra que los posibles... El polaquito sabido, que también sale en nombre, es una persona correctísima. Tal vez demasiado sano en este momento para la política. Y bueno, eso te hace, ¿viste? Y el radicalismo igual, yo como hacer... Sacando algunas cositas, no hay ningún problema, porque la gente madura, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido chicos. A veces nos mandamos alguna picardía. Claro. Un candidato del radicalismo, cuando Edi era candidata a intendente, armó un pequeño lío porque nos rompía los carteles, ¿viste? Pero bueno, son cosas de juventud, ¿viste? Son parte del necrotario. Fico, y entonces insistís en esto de que Paola debiera ser intendente. Porque yo creo que tengo la influencia de Paola, creo tener la influencia de Paola, por intermedio de Santiago también, para exigirle un poco... No exigirle la palabra, no, no, está mal empleada. Pero si no, aconsejarle, conversarlo, que la realidad de Navarro. Y creo que Paola tiene... Yo la conozco a Paola, que vos también te acordarás, Alfredo. Yo a Paola tuve trato, lo dije en momentos muy difíciles para la familia, como a Pichín, yo lo conocí. A Paola la conocí ya de la feria, cuando Pichín... Yo le alquilaba la feria, le alquilaba la esquina de los abuelos a Pichín y a Paola la que manejaba la feria. Y yo vi en esa chica, ya jovencita, mucha capacidad. Eso lo dijiste el día de la despedida de Pichín. Exacto, exacto. Porque lo siento, y ahora lo siento igual. Yo creo que Paola ha pasado por las etapas, como todos, ¿no es cierto? Y está en una edad que puede, con la madurez que tiene, puede llegar a ser un buen equipo. Pero ojo que tiene que ser un equipo... No digo nuevo, sino puede haber gente que vale. Pero tiene que rodearse gente... Y Paola tal vez, porque ya... ¿Sabe qué pasa, Alfredito? No se tiene que acabar esto, es que cuatro años ponemos gente que va a la función a aprender. ¿Vos ves que Paola debiera ser la candidata de la unidad? Y no hay otra, porque nosotros, la experiencia, Alfredo, la experiencia mía es... Yo he estado con interna, ¿no es cierto? Yo nací prácticamente en el 83, no te olvides que nosotros nacimos con... Tuvimos un interno con el amigo Rafi, enfrentamos al oficialismo, que era Rafi candidato a presidente del consejo y Martín Dual por la otra lista, el oficialismo. En esa época era distinto. Porque elegido... Ese mismo que vos ves lo propusas, que lo entendés. Claro, porque el consejo de partido se elegía primero y después. El consejo de partido hacía la lista. Era totalmente... Entonces ahí, viste, en el 83... Entonces vos propones que el peronismo se junte todo y... No creo que... Yo creo que tiene que haber PASO para juntarse, Alberto, el Fredito. Ah, o sea... Es lo que te digo. No creo que se pueda unir antes de las PASO. Ajá. No creo que... O se crece la unidad posterior a las PASO. Claro, porque yo conozco, como te hablo de lo... De la gente que yo conozco, he tenido algunos... Yo te imaginas que con... Con todo, ¿no es cierto? No quiero entrar en detalle y no quiero ser agresivo bajo ningún punto de vista con nadie, ¿no? Porque no es mi intención. Facundo está... Le ha tocado la suerte, se lo ha buscado, el destino de estar casi dos años intendente, ¿no es cierto? Fue el mismo caso que estuvo Jorge Rabotti, intendente interino. Y yo con Jorge, casi te diría, pero yo no es la situación igual, ¿no? Pero yo la propuse a Marta, ¿no es cierto? Fui uno de los... No me puedo arrogar la autoría tampoco totalmente. Pero mucha gente, el mismo caso que Paola ahora, mucha gente a Marta no la veían como candidata. Porque, viste cómo son, estando pichín. Y en este momento, lógicamente, la gente está con Santiago, no está con Paola. Pero si Santiago no va... Y este es el mismo caso. Acá hay un intendente interino que tiene que hacer su juego, puede ser candidato. Yo considero que está... No sé bien si se afilió, no sé, no lo conozco. Pero por lo que yo veo con el desembarco de Massa el otro día, ya se... Él va ahí por el espacio de Massa, ¿no es cierto? De Massa. Entonces, bueno, que se haga un espacio, que vaya... Daniel ya lo ha dicho por el... Sí, sí. Ya lo ha dicho. Pero Daniel propone ir en un espacio aparte, no a las PASO. Yo no sé si va a poder ser así, Daniel, porque si hay... No sé, ¿no? Hablo un poquito por la ignorancia, Alfredo, ¿no? Es tu opinión, claro. Yo creo que si a Daniel le dicen, si la organización Evita, con Pérsico, que los conozco, he tenido la suerte de conversar con Pérsico, con todos los dirigentes, gracias a Daniel, ¿no? Si ellos llegan a un acuerdo, Daniel va a tener que bajar línea a hacerlo acá en Navarro. Me parece, me parece. Porque sería una lástima, ¿no? Sería una lástima que fuera por afuera. Entonces, ante esta preocupación que vos tenés por un Navarro que se está disputando egos, proponés ir a las PASO, que cada uno, legítimamente, de los aspirantes a ser intendente peronista, vaya a las PASO. Vos proponés a Paula Renacer. Peronista no. Yo por el peronismo le propongo a Paula. Bien. Daniel tiene su grupo, que es Renacer, que está con masa, y Facundo, que yo sepa, Facundo no entró por el peronismo, ni viene, Facundo para, no sé, no quiero decir, tal vez en su sentimiento se haya transformado en peronista, pero Facundo no era peronista. Y, entonces, que vaya también Facundo por el espacio que él, o si no, dentro del peronismo, que vaya a las PASO. Si él se considera peronista, tiene todo el derecho de ir, ¿no es cierto? Si está afiliado, si tiene dos años de antigüedad, porque no te olvide que Dicciela tuvo el problema ese, que no pudo, ¿viste? No sé cómo son los reglamentos, pues cambian, Alfredo, ¿viste? Todo cambia. Pero bueno, que vayan, que vayan. Bueno, yo considero que he tenido algunos, algunos, y me duele decirlo, no sé, algunas actitudes Facundo últimamente no me han gustado, pero me las guardo, me las reservo, ¿no es cierto? Me las reservo algún día para aclararlo con él, ¿no es cierto? Que no he tenido la oportunidad. Bien. Bueno, Fico, gracias por tu visita. No, Alfredo, de los más contentos de visitarlo. Te vamos a invitar a un cafecito, que es un espacio que tenemos para hablar de la vida. Qué lindo, ¿sabés con quién? Te propongo algo también de eso yo. Sí. La vida. Pero no con Alfredo Periodista, sino con Alfredo Amigo. Bueno, lo vamos a hacer en el aire, te parece. Exacto. Bueno, genial. Exacto, de todos los temas. Bueno, ahí va a estar. ¿El martes? El martes, dice Celeste. ¿Cuál el martes? El martes próximo. El martes próximo. Sí, bueno, ahora lo agendamos. Es otra charla, ¿eh? Puede ser así. Me encantó hacerte ese regalo de toda la selección. Totalmente contento, Alfredo, lo agradezco terriblemente. Muchas gracias, Fico. Y acordarte, la charla me encantaría. Sí, sí, ahora ya está agendada. Ahora cerramos todo con Celeste. Y así me gusta, me gusta, me gusta conversar con vos. No, 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 inclusive no, 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 solo. Es que es valoso a mí. Muchas gracias. Y te agradezco muchísimo la oportunidad que me da. Fico Jimeno, hoy fue de política, la próxima va a ser de la vida de nosotros. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Auspiciaron este espacio Federación Patronal y María Gabriela Pastorini. Seguros generales, camiones, autos, motos, accidentes personales, combinados familiares, integrales de comercio, transportes, vida. María Gabriela Pastorini, asesora y productora de seguros, te espera para ofrecerte la mejor opción. En calle 9, número 91, teléfono 420-550, celular 022-27-1548-0702, correo electrónico, Gabi Pastorini, 2014, arroba hotmail.com.